Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy arrancan los trámites para que los vehículos puedan alcanzar el engomado cero y poder circular todos los días aquí en Chilangolandia. Desde muy tempranito los automovilistas llegaron a los bereficentros. La entrega de hologramas de circulación con base en emisiones y no en el modelo del auto que inició este jueves en la Ciudad de México atrajo decenas de automovilistas a los bereficentros en busca de un engomado que los libere de la doble restricción que padecieron el último año. En la primera hora de funcionamiento de los centros de revisión más del 50% de las unidades buscaban el cambio de engomado. En un recorrido realizado por diversos centros la alegría de los conductores era evidente al lograr que los autos de modelos entre 2003 y 2006 pasaran la prueba de emisión de contaminantes y obtuvieran el holograma cero. Antes uno lograba uno, circulaba los lunes y dos sábados al mes. Ahorita ya pude obtener la cero, gracias a Dios fui uno de los beneficiados y pues bueno, ahora puedo circular todos los días. Los usuarios aseguraron que el doble hoy no circula al que fueron sometidos en el último año implicó gastos para su transportación en especial los fines de semana lo cual no quieren volver a padecer. Ahora la gente se va a preocupar por ir a hacerles bien el servicio, por cuidar sus coches como yo lo he venido haciendo ahora, pues es un premio para mí. Cabe destacar que las verificaciones para buscar el cambio de holograma se pueden realizar antes del periodo que les corresponda. Sin embargo, deberán repetir la prueba en el mes que les toque según la terminación de la placa, pagando nuevamente la tarifa del servicio de 414 pesos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis estima que 1.600.000 automóviles con más de ocho años de antigüedad podrán acceder al encomado cero. Sin embargo, esperarán hasta la siguiente semana para hacer el primer corte. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina informó que reforzarán el monitoreo vía remota de las actividades al interior de los verificentros para detectar irregularidades y sancionarlas de inmediato, además de pedir a la población denunciar cualquier acto de corrupción al teléfono 5278-9931 con la extensión 4550, informó Cintia Contreras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias.